Desde la gerencia de la playa San José, recomiendan el cuidado de menores para prevenir extravíos. En este caso, en el caso que estaba comentando, tenemos un protocolo dentro de la playa, que por ejemplo, un niño se extravía y haremos así, para no exponer al niño, ponerlo sobre el hombro, como normalmente se solía hacer, se va a aplaudir, la gente va a aplaudir, entonces va a acudir luego, para mayor seguridad del niño, y no exponerlo a todo el público, vamos a traerlo acá en la oficina, justamente que tenemos acá en la playa, como para que el niño esté a resguardo. Luego, la CODENI, tenemos ahí personales que van a estar resguardando al niño, posteriormente los padres deberán, o la persona encargada, demostrar su identidad, para poder retirar al niño. ¿Los padres entonces deberían acercarse acá en la oficina? Sí, exactamente, exactamente, se les va a estar comunicando y se tienen que acercar acá, en caso que el niño sepa el número es más fácil, pero hay veces niñitos muy chiquitos que se pierden. ¿Quedan shockeados también? Quedan shockeados, quedan con mucho temor, digamos, y con miedo, lloran, se desesperan, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes ahí le comunican a la Policía Nacional? Sí. ¿Yo sé, hace el trabajo de busque? Sí, exactamente, ese es el paso que estamos dando. Desde la gerencia de la playa, recomiendan el cuidado de los menores, ya que el día de ayer un menor se extravió en la playa San José y fue encontrado cerca de la playa Pacucuá. Después de media hora se localizó a sus padres. Se tuvo que movilizar a más de cinco móviles de la Policía Nacional y también a la Codení.